Amigo, calenta que entras al Dream Team de los superhéroes. Y acabas de ver al X-Men argentino. Y Cháver te va a redoblar la apuesta de una manera que va a sorprender a varios. ¿En serio? A ver, vamos. Vamos directamente. A ver, Juli. Julián. Ransom, no existís, básicamente. Porque nosotros tenemos a Pancho Jiménez, alias Onda. Mirá lo que es, por Dios. Qué chiquito quedó Ramson de Buenos Aires. Nico Viñolo, su creador. Nico, que... Solo un artista te puede decir que sí cuando le decís, che, queremos hacer el X-Men mendocino. ¡Dale! Dice. Le encantó. Alias Onda, claro. A ver, ¿a quién le parece? Su poder viene... Mirálo. ¿A quién se parece? No sé a quién se parece. Con esos pelos, a mí no. No, a Maika Migorena, dice Julián. Un poquito. Puede ser. Maipuzi, ¿no? Ahora, contame un poquito, ¿qué cuando se enoja te tira el sonda o depende? No. No lo hagan enojar, por la duda. Sí, es un personaje que, digamos, tiene ahí un poder sobre el aire caliente y la tierra que conlleva el viento. El poder de suspender las clases. Lo aman todos los chicos, es buena esa. Escuchame, porque te tiré la onda y lo craneaste y lo hiciste. ¿Cómo se arma un personaje? Contame. Y siempre un personaje es una idea. Nace como una idea, por más que a veces pueda ser, no sé, chistosa o poco seria, pero todo depende de cómo uno lo termine encarando y cómo lo resuelva. Pero así nacieron, me imagino, tantas historietas a partir de un disparador. Sí, sí, siempre, siempre. Yo, con una idea, digamos, se genera hasta, desde un personaje hasta un mundo, una historia. Y el nombre tiene lo suyo, Pancho Jiménez, ¿por qué? Jiménez en homenaje al gran Juan Jiménez, un artista de la historieta mendocina y Pancho, que es un amigo que le gusta mucho, X-Men, así que le mando un saludo. No es el único. Ponemese acá. Fijate que este está empezando. Martina Sosa, alias La Cepa. Mirale las manos. Siempre teníamos un plan B, digo, si no le gustaba a Pancho, hicimos una heroína ahí. Me gusta porque esta chica ya viene como más conflictuada de la niñez. Veo en su cara como que algo pasa y ya se ha transformado. Los mutantes de X-Men son conocidos, pues todos tienen así como un mambo, algún problemita, así que, no sé, se vuelve, tiene poderes plantas, se puede enredar. Wolverine tenía tijeras, tenía esas cuchillas, esta te atraviesa con un sarmiento. No, probablemente. Viene de una familia malveca, así que es algo oscura, algo tinto. Que no se entere Martina Sosa que nosotros de chico en el Cañaveral, ahí cerca del escoribuela, fumábamos los sarmientos porque decimos, te fumaste a mi abuela y va a venir a buscarlo. No hay problema, no hay problema, sí. Ahora entiendo todo, ¿no? Sí, yo ya lo he contado en otras veces. Ahora entendemos todo, Juli, dice la que no había escuchado. Era 12, 13, no, pero es común que fumar los sarmientos, no me expliques por qué. Y largan humo, pero es, sí, fue una época igual, fue una época, eso está superado. Bueno, vivir de esto, mirá a este hombre lo que hace. Es maravilloso, es un talento total. Tenés tus libros, digo, es un laburo. Sí, sí, somos un grupo, hay varios historietistas acá en Mendoza, que nos pueden por ahí encontrar, somos historietistas de Mendoza. Todavía no tenemos un sitio así como web o físico. Están arrancando. Estamos arrancando, estamos juntando, pero sí, somos varios en la provincia que nos dedicamos y que, bueno, como todo trabajo, tiene su esfuerzo, tiene su constancia, pero se puede vivir del dibujo, digamos. Me decías algo y voy con vos, Julián, me decías, ganarías mucho más como oficinista, pero esto es lo que amo y ese es el verdadero valor, porque quizás si te metés a oficinista, ya me estoy imaginando que al tercer día matás a alguien o te autoeliminás o te vas de ese lugar. Creo que la comparación de oficinista tenía que ver por ahí con horarios de oficina y con dolores de espalda, que es lo que compartimos por la postura de estar, digamos, mucho sentado. Julián, querido, escuchamos tu pregunta. Si tiene algún superhéroe o algún personaje que le guste más que otros dibujar, viste que a veces el dibujante se copa con uno y te mete siempre a ese. ¿Tiene uno? Superhéroe que te guste, en la vida estoy viendo muchas cosas de Batman y superhéroe que te guste dibujar. Sí, mira, hace poco me gusta mucho Silver Surfer de Marvel, que es todo plateado, o sea, a nivel gráfico es muy divertido dibujar algo que sea todo plateado, digamos. Pero, no sé, los cuatro fantásticos, el hombro araña, Batman. No hay dibujante argentino que yo conozca que no le guste Batman, porque se dice que Batman, si bien es de la otra empresa, es el más argentino todo, porque siempre ata todo medio con alambre, entonces tiene esa razón. Y no tiene poderes. Y aparte tenemos el referente de Alfredo Casero con su Batman argentino, que nos ganó el corazón a todos. La última, gente que te está viendo y dice, le voy a encargar un trabajito, te buscan en la red. Me pueden encontrar en Instagram como elvignolo, todo así junto. Y sí, somos dibujantes de todo terreno, así que hechos de todo, no solo historietas. Gracias por coparte, nos vamos antes de que cobre vida. Martina Sosa la sepa, porque le hemos fumado a la abuela y no va a acabar. Te va a dar un cepazo por la cabeza. Abrazo, Juli, muchas gracias. Gracias.